Amigos, hoy estamos en el cuarto video de instalación de sistema de riego El día de hoy vamos a poner una manguera que va a otra huerta Va a ser aquí la toma de agua, pero la tenemos que mandar por la barranca a que se conecte con la otra huerta Entonces pues la estamos bajando, es manguera de pulgada y media como pueden ver Y pues aquí están las conexiones, las llaves Que les mostraré ahorita, vamos a bajar este A ver si, vamos a darle Aquí siempre hay que dar en el teléfono No sé a quién, espera Entonces fue una super bronca subir esto hasta acá Entonces aquí lo bajamos Y lo acomodamos A ver si ya estamos desenrollando la manguera Como pueden ver si la vamos a cruzar de predio a predio Va a atravesar una barranca Entonces hasta estamos bajando rollos, recuerden que son de pulgada y media Los vamos a unir, piden sus uniones Este, ya les explico un poquito más de cómo va a ser esto Este, ya lo pueden ver pues ya va hasta allá Ya estamos aquí en el armado de la tubería principal que son laterales y sublaterales Les voy a explicar un poquito de cómo está esto Este, estructurado, cómo se arma Así que vengan, acompáñenme Amigos, quiero explicarles algo bien importante de esta parte Esta, esta válvula Es una válvula de control de sección Este, si queremos hacer el riego arriba Pues este, la vamos a mover Y si queremos hacer el riego abajo Pues también Esta válvula nos va a servir para eso Este, como les decía Este, aquí vamos, en este, en este bastón que está aquí Pues nos va a poder servir para poner una llave de agua Esta llave de agua nos puede servir para llenar, este, las pipas Para llenar, este, las bombas Para hacer aplicaciones Este, dentro de aquí de la huerta Tienen que tener que ir hasta la olla Pues aquí también la podemos utilizar O para llenar algunos botes Este, y aquí tenemos Aquí va, va, este va a ir más o menos así Como pueden ver No, falta ajustarlo Este, este, aquí viene la reducción En este codo viene la reducción Esta tubería, como les había dicho Pues es de dos pulgadas Pueden ver que es más grande Y aquí viene la reducción a pulgada y media Para dejarla como la de allá arriba Como les había mostrado Porque allá también hay líneas de riego Entonces más o menos así va a funcionar Este, esta, esta válvula Que es más o menos por lo que estamos aquí Amigos, eso azul que se está aplicando Pues es pegamento Es cemento Acá se le dice cemento Y es lo que se está aplicando para hacer la conexión Este, ahorita ya Ya, ya están poniéndola Y va a quedar pues muy bien sellado Sin fuga, sin nada Si han visto estas tuberías en las huertas Pues ya saben que tiene sistema de riego No es por otra cosa Y vean, así más o menos queda Ya no nos falta poner este Pues podemos poner ahorita una tapa ahí O podemos poner lo que viene siendo la llave Como les había explicado Y allá están las líneas de riego Ya ha cambiado Aquí está el, el, el adaptador Para la, para cambiar a pulgada y media Y ya están las líneas de riego Y es todo lo que les quería explicar aquí Quiero contarles que ya está el crucero listo A estas tuberías Este, estructurales De esta manera se les llama cruceros Como les comentaba Pues esta es la válvula Para, para, para ver Que sección queremos regar Si la de arriba o la de abajo Depende si la abrimos o la cerramos Este, y esta válvula sirve para eso Quiero contarles que esta válvula Es de aire Y esta viene del lateral Y este, y el lateral Que como pueden ver Pues viene desde allá arriba Entonces genera mucha presión Este, viene aire con agua Entonces como aquí Se hacen las conexiones De este crucero Podemos tener este El peligro de que vaya a tronar La, la, la tubería Ya que viene a mucha presión Porque viene el agua Y adelante viene el aire Entonces podríamos tronar La, lo que se hizo en la tubería Como podemos ver Pues no pusimos aquí Una válvula de aire Porque tenemos En los microexpresores Sirven también como escape de aire Entonces no es necesaria Una segunda válvula de aire Para evitarlo Pues no siendo Alguna ruptura en la tubería Entonces solamente con esta Pues podemos, este Puede trabajar en este diseño bien También les quería contar Sobre el manómetro Este manómetro Es para calcular Este, con que presión Está trabajando El sistema de riego Si sobrepasa los 4 kilos de presión Entonces tenemos que poner un regulador Para que pues también No tengamos alguna, este Alguna ruptura en la tubería Amigos pues vamos a seguir poniendo La manguera Que estábamos ahorita poniendo La vamos a acabar de poner Por toda la barranca Porque vamos a conectar A un sistema de riego Esta va a ser una toma de agua No, esta no va a venir De una, de una olla agrícola Esta va a venir directamente De una pipa Amigos ven donde me encuentro Estoy en el fondo de una barranca Esto está entre dos cerros Por aquí está pasando la manguera Este es un poco cansado Síganme en mis redes sociales En mi Instagram En mi Instagram estoy muy activo Siempre les contesto Cualquier duda que tengan Sobre algún cultivo Pues ahí andamos al pendiente Vamos a seguir aquí trabajando Y tal Les voy a grabar Cuando vengamos por allá Ya traen ahorita Lo que viene siendo La manguera Para acá abajo Ahí tenemos la manguera Allá está Otro Inge Somos varios El día de hoy Aquí está la manguera Amigos pues no es fácil Vean Estamos en una barranca Y pues estamos subiendo Ahorita las Las mangueras Estamos bien cansados Ahorita no vamos a subir una Nada más que les estaba grabando Este ya casi terminamos De acomodarlas Ya solamente va a ser ensamblarlas Y pues a seguirle Vamos a mostrarles Donde se conectaba La manguera Que venía desde allá arriba Como pueden ver Este es otro predio Estamos del otro lado De la barranca Así que acompáñenme Amigos pues aquí viene La manguera De 1.5 pulgadas Este es el inicio Del lateral Lateral principal Aquí Pues es tubería principal Recuerden que los laterales Y sublaterales Son tubería principal La manguera va a ir conectada Aquí al lateral Este va a llevar Aquí una llave Una llave como de paso Y va a llevar también Un filtro Para cualquier cosa Este Que tenga El agua basura O todo eso Entonces más o menos Es lo que vamos a hacer aquí Es parecido a las conexiones Que han visto Y pues Aquí terminamos este video Espero les haya gustado mucho Tanto como a mi Y no olviden suscribirse Y nos vemos